hola sean todos bienvenidos a un nuevo episodio desde la chica en este espacio que hacemos con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlo bien informado y fuera el deporte a motor como es la fórmula 1 el día de hoy tenemos un episodio muy pero muy especial y más para la persona de este continente suramericano para latinoamericano porque nada me encuentro acompañado de esta persona este periodista colombiano y piloto también colombiano el día de hoy muchos quizás lo han podido ver en los circuitos de fórmula 1 pero también lo han podido escuchar últimamente en el canal oficial de la fórmula 1 así que vamos a conocer y vamos a darle ya la bienvenida al señor vejía diego cómo te va bienvenido a de la chicana qué tal freddy muchas gracias por tu invitación y un gusto acompañarte hoy a ti y a todos tus seguidores gracias gracias diego en verdad bueno agradecerte por el tiempo por la disposición que tiene para cual proyecto y conmigo no de poder conversar y conocerte llevarle esas quizás esas cosas que muchas personas no conocen de ti pero también tu formación tu inicio porque como consulto a todos los invitados que tengo bueno siempre se comienza por algo no por motivado por alguien como tal digo en cómo fue en colombia en bogotá como como fueron esos primeros años no que muchos niños bueno empiezan a jugar al corte le apasiona la música la pasión el arte pero en tu caso diego a diego mejía como él empezó a pagar le llegó la pasión primero por el deporte no después como que fuiste seleccionando cuál te gustaba más y fue la parte del automovilismo eso fue algo familiar fue por iniciativa propia pues freddy en realidad yo creo que era inevitable que yo acabara siguiendo de alguna forma el deporte motor el automovilismo porque cuando yo nací mi papá ya era piloto de karts y luego de automovilismo entonces obviamente cuando pues hay fierros en la casa y se vive en ese mundo cuando pues yo apenas acababa de nacer es una anécdota pero cuando nomás estaba embarazada de mí la esposa de pablo montoya el padre de juan pablo y eso fue simultáneo juan pablo nació cinco días antes que yo y eran ellos compañeros de carreras en los karts en ese entonces en bogotá que corrían en esa época en un circuito de karts que había en el parque el salitre ahí en bogotá que todavía existe el parque pero hace muchos años ya no existe la pista de karts pero eran compañeros de competencias no y y luego conforme yo fui creciendo pues vi también a mi papá crecer dentro del deporte motor primero como piloto pues corriendo ya en automovilismo luego pues convirtiéndose en periodista luego regresando también a al pilotaje más adelante y luego pues dándome la oportunidad de acompañarlo de ayudarlo en lo que estaba haciendo cuando ya nos embarcamos en un tema más internacional y mucho más serio digámoslo porque sin que no fuera serio lo de colombia porque mi papá siempre lo ha tomado con toda la profesionalidad incluso si era una competencia muy local en colombia tenía un equipo de personas que trabajaban con él pero pues claro no ninguno de ellos había nacido en el medio del automovilismo como obviamente yo sí lo había hecho y claro y pues obviamente el que yo haya terminado en esto se lo debo por supuesto a mi papá al 100% bien bien que bueno bueno ese recuento no es ese abre boca como decimos que nos compartes acá entonces nada nace con ese impulso con ese apoyo también y el ver a tu padre bueno en este en este ámbito como el automovilismo en la parte automovilística y bueno y el periodismo estuve leyendo un poco que también tu papá hizo un paso por la radio no sí claro él digamos que su primera incursión como periodista fue en la radio en un momento dado como pues transmitiendo las carreras de de pilotos que estaban corriendo fuera acompañándolos mucho antes de que estuviera Juan Pablo Montoya corriendo fuera del país digamos que el seguimiento de Juan Pablo obviamente pues él lo conocía de seguirlo localmente en el país y por su amistad con Pablo Montoya pues también empezó a seguirlo fuera del país y fue realmente pues el periodista que estuvo siguiendo todos sus pasos a nivel internacional desde que por primera vez corrió por fuera un campeonato mundial de karts cuando era joven tenía 15 16 años en ese entonces yo era todavía compañero de competencias de él en los karts y pues obviamente por eso seguíamos muy de cerca su proceso y pues siempre lo tuvimos a Juan Pablo como en un nivel aparte no era como que siempre era el referente por lo menos pues para mi papá y para mí lo era en pista porque en esa época compartíamos categoría tuve la oportunidad de correr algunas veces junto a él en carreras de duración haciendo equipo y luego en los carros él fue el piloto que yo designé para que alguna vez me reemplazara en una competencia que yo no pude hacer porque había tenido un accidente él me reemplazó y ganó eran dos carreras el fin de semana y él ganó las dos y si eso fue cuando yo tenía no sé 16 años en el año en el que me gradué del del colegio no entonces obvio pues siempre hubo esa cercanía ese seguimiento y ese pues entendimiento de cuál era el proceso que él estaba siguiendo y obviamente pues un proceso en el que así como él aprendió Juan Pablo fue aprendiendo en las diferentes categorías por las que pasaba pues nosotros también aprendíamos de de muchas cosas no claro pues por la cercanía con con Pablo Montoya podíamos conocer muchos detalles de de todo lo que estaba pasando de todo lo que estaban viviendo de cómo lo estaban sufriendo cuando celebraban también por supuesto y claro creo que pues ya a nivel profesional empezar a trabajar en el tema para mí fue más cuando Juan Pablo estaba en la fórmula 3.000 antes de la fórmula 1 que ahora la que actualmente puede ser la fórmula 2 exacto esa era la fórmula 2 de ese entonces se llamaba fórmula 3.000 porque el motor era de 3.000 centímetros cúbicos pero pues si era la categoría anterior a la fórmula 1 y yo la primera carrera que cubrí como periodista entre comillas porque en realidad no lo era yo estaba estudiando ingeniería industrial en la universidad de los andes en bogotá ya en ese entonces estaba corriendo en colombia sí y categorías pues digamos lo buenas corría en equipo y como rival también de Jaime Guerrero el hermano menor de Roberto José Guerrero que fue el primer piloto colombiano en correr en la fórmula 1 y que también era muy amigo de Juan Pablo no como Pablo ellos habían sido compañeros de equipo cuando se iniciaron en el automovilismo tanto en la fórmula Renault como en la copalada y en otras categorías también entonces la primera carrera que cubrí fue el año en el que él debutó en la fórmula 3.000 la primera carrera en la que lo acompañé fue en Austria en el Red Bull Ring que se llama ahora que antes se llamaba el A1 Ring en una carrera que él le ganó a Ricardo Sonta que era el principal aspirante al título y eventual campeón de ese año que bueno por el Juan Pablo corriendo en ese entonces para el equipo de Helmut Marco de el ahora jefe de Red Bull el RS de Red Bull y él vivía en esa época ahí en Gratz que es pues donde de donde es originario Helmut Marco y donde todavía vive hoy en día no entonces pues vivir todo ese proceso luego pues ya un tiempo después cuando yo me gradué de la universidad y empecé a tratar de correr a nivel internacional porque mi mente en ese momento estaba más en el pilotaje que en el periodismo pues tuve la suerte de poder acompañar el arranque de la temporada de la IndyCar que en ese entonces pues después de que mi papá había seguido todo el proceso de Juan Pablo obvio pues no quería quedarse por fuera de de este gran momento de la IndyCar que es era correr para el equipo campeón luego iba a tener la posibilidad de convertirse realmente en una estrella que iba a trascender deportivamente en Colombia más allá de lo que estaba haciendo que no era algo realmente que fuera de dominio público que conocíamos los más los que estábamos ahí pues alguna otra persona sabía quién era Juan Pablo Montoya pero pero no era un hombre que todo el mundo supiera quién era no y y obviamente lo que él hizo en la IndyCar en ese año de debut convirtiéndose en campeón pues ya lo convirtió en una figura en Colombia nosotros transmitimos por radio toda la temporada de la IndyCar en ese entonces pues yo le ayudé a mi papá como a que gestionáramos los derechos que lo pudiéramos tener a la gente de la IndyCar le parecía como un poco extraño que que alguien quisiera transmitir para Colombia la la IndyCar por radio y más o menos nos nos regalaron casi los derechos pues estuvieron un valor simbólico pero obviamente pues venía todo lo demás de estar en todas las carreras de era una logística que no era fácil y era estar también muchos días fuera de casa porque la temporada de la IndyCar en ese entonces era bastante intensa y extensa entonces lo estuvimos acompañando y en esos dos años y allí ya realmente pues ya quedé yo más volcado hacia hacia el periodismo que hacia el el pilotaje aunque seguía digámoslo ejerciendo en alguna medida pero ya pues poco a poco durante esos dos años obviamente me fue cambiando la la mentalidad y cada vez me metía más en el periodismo y me salía un poco más del rol de de piloto como tal y que a esa altura pues yo ya ya digamos lo que tenía una edad que no daba como para iniciar un proceso como el que había hecho Juan Pablo no ya él me llevaba pues todos los años que yo hice de universidad pues Juan Pablo es de lo exacto entonces estábamos en dos puntos muy diferentes y y obviamente pues yo entendía todas las dificultades que había tenido Juan Pablo siendo lo bueno que era para llegar y sabía que obviamente yo no era tan bueno como él que de pronto si trabajaba más que lo que él lo había hecho o x o y pues podía llegar a cierto nivel pero pues tenía claro que 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 Juan Pablo estaba en otro nivel no solamente respecto a mí sino al resto de pilotos con los que había competido en Colombia y obviamente pues era era un fuera de serie y un fuera de serie que de esos que se da pocas veces en el en el mundo como dice mi papá sí 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 llego totalmente totalmente de acuerdo con bueno con con esta explicación bastante detallada de cómo tú te fuiste integrando no eh y llegando a la parte del periodismo eh bueno a través de tu papá y también y siguiéndole los pasos a a la carrera de Juan Pablo Montoya ahora bien nos comentabas Diego de la parte de ser piloto no que llegó un momento que bueno que llegó como un límite y tuviste que que decidir bueno actualmente estás estás como como periodista eh eh para para muchos medios pero Diego a qué edad a qué edad comenzaste tú a a a atrás de un car no eh porque muchos niños que los vemos ahora en la en la fórmula dos en la fórmula tres comienza a los cinco o seis años Diego Mejía a a qué edad se empezó a a formar por con ese sueño ¿no? Yo empecé a correr en carza a los ocho años eh bien después que que Juan Pablo o sea el padre de Juan Pablo Pablo fue quien llevó en la categoría infantil como se llamaba en ese entonces a Colombia y pues obviamente Juan Pablo fue uno de los primeros pilotos Jaime Guerrero también quien te mencionaba antes era otro y había otros que que siguieron eh Angelo Vega en fin había había muchos que que luego pues crecieron siendo parte de esa generación eh en simultánea con Juan Pablo pero pues obviamente el único que que realmente llegó a algo como piloto fue fue Juan Pablo ¿no? que pienso yo que si hubiera salido nacido en otro país pues igual habría surgido pero también tuvo obviamente pues un padre que que fue piloto antes que él y que pues vio correr a muchos grandes pilotos como Ayrton Sena por ejemplo corrió contra Ayrton Sena Pablo Montoya y su tío Diego también en un mundial de carza en Italia mira muchos años atrás entonces eh digamos que obviamente todo eso sirvió para llevar el proceso de Juan Pablo más allá de que él tuviera ese talento natural que que lo ha acompañado siempre que le ha permitido pues estar pues por encima del de la media de de buenos pilotos que hay en claro claro entiendo 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 perfectamente Diego eh sí y fíjate tú que ya leí y escuchaba otra entrevista que tú comentabas también de la parte de tener talento ¿no? de de ser de dedicarle a la parte de ser piloto pero también llega un momento de la parte financiera ¿no? que juega un papel muy importante me imagino que también en tu caso Diego eh pudo haber jugado eso eso en contra o no? Sí claro yo bueno cuando empezamos digamos que tuve yo siempre un patrocinador desde que yo empecé a correr en kart siempre hubo alguien que me patrocinaba porque eh por el lado de mi familia pues no no había digamos los medios para poder pensar en en hacer una carrera en el automovilismo ¿no? pero gracias a pues obviamente al trabajo de mi papá de mi mamá de 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 la familia eh pues de alguna forma pude seguir corriendo a través de los años en un momento dado pues hubo que parar directamente porque ya pues digamos que no habían los recursos etcétera y eh cuando estaba si no me equivoco en en octavo grado del colegio eh fui el mejor del curso pues por lo general me iba bien en el colegio pero ese año fue el mejor de mi curso y mi papá pues quiso darme como premio un kart para volver a correr ni siquiera un kart nuevo sino pues nada un kart usado pero y un motor usado pero para volver a volver a empezar a correr y ahí despegué otra vez eh eh obviamente después de haber estado muchos años fuera eh retomarlo obviamente no no fue como que llegué donde estaba porque yo pues empecé a correr a los ocho pero corrí como un par de años solamente cuando estaba claro ya luego como adolescente volver fue diferente o sea yo no estuve en el paso por ejemplo por la categoría junior que claro no fue continua fue inter interrumpida y bueno o sea Juan Pablo corrió infantil junior y dio muy rápidamente el salto a a correr con los grandes ¿no? cuando yo volví ya Juan Pablo llevaba años corriendo con los grandes aunque todavía pues era un niño un adolescente ¿no? pero él empezó casi que como niño a correr contra los grandes yo llegué y ya pues ya éramos adolescentes y y allí en adelante pues pude continuar luego cuando me gradué del colegio en el año en el que me graduaba del colegio yo empecé a correr en carros un poco en simultánea también con con Juan Pablo pero Juan Pablo corría ya en los fórmulas yo corría en en turismos que era obviamente pues un paso anterior al nivel al que él tenía en ese momento eh pero pues o sea siempre siguiéndolo muy muy de cerca ¿no? y y sí y en todo ese proceso siempre tuve eh algún patrocinador yo mismo pues en algún momento dado mi papá me dijo pues tú quieres patrocinadores tienes que buscarlos obviamente pues él siempre me ayudó y mi mamá también y mis hermanos también los que lo que podían me ayudaban toda la familia toda la familia volcada volcada a ti pero pero claro ¿no? tocaba buscarlos tocaba preparar las presentaciones para las empresas eh mi papá pues también tenía sus espacios de de radio en ese entonces y pues él también de alguna forma vendía eh la pauta para sus espacios entonces como que a veces servía el tener la relación con esas personas para yo ir luego ahí con mi presentacióncita debajo del brazo a tocar la puerta de decirles mira y esto es yo soy el hijo de Germán y yo corro aquí tal patrocíname y gracias a Dios pues hubo mucha gente a lo largo de los años que 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 me apoyó y que me dio la oportunidad para poder seguir corriendo casi que ininterrumpidamente o sea desde que yo me mudé a España obviamente pues las cosas cambiaron y ya no pude seguir corriendo como lo estaba haciendo hasta cuando viví en Colombia que pues ininterrumpidamente desde que volví a los karts siempre estuve corriendo todos los años entonces eh claro eh eh todos esos todos esos años me obviamente me enseñaron muchas cosas que que luego cuando fui a ejercer más el periodismo dentro del deporte motor del automovilismo me me sirvieron para tener la práctica muy diferente a que si hubiese sido por ejemplo solo periodista claro ya ya tenías ya tenías un campo bastante ganado ¿no? con todos esos años como dices tú y vivencias y vivencias pudiste eh bueno vivir en cada en cada momento a cada ciudad donde ibas en Colombia como tal yo creo que eso es muy importante Diego que lo que nos comentaba a todos nosotros ¿no? también tener esa experiencia porque llega como más maduro a la parte periodística eh y como decimos en la COPE si conoces en Colombia lo dices igual pero bueno es patear la calle salir a buscar la noticia a relacionarte con las con las fuentes eh es muy similar a este proyecto que que tengo y te comentaba al inicio eh es de tocar puertas de pasar correos de de ir poco a poco escalando pero también ir ganando la la audiencia ganando la el respeto la ese 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 respaldo ¿no? este a medida que bueno vas avanzando Diego ¿no cómo vas? ya nos hablaste un poco de desde tu inicio eh como piloto en la parte periodística eh y después comenzaste porque ya muchas personas te preguntan que hemos leído eh estuviste en Fox Sport eso quiero que me lo aclares si estás actualmente en Fox Sport ¿cómo es esa relación con 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 el canal también de de Fórmula 1 tal? estuve leyendo un poco también en el 2018 fuiste editor en general para para moto sport latinoamérica eh así que ha tenido un recorrido por varios medios por varias plataformas plataformas también eh eh comunicacional ¿cómo ha sido esa llegada y qué tanto ha tenido que sacrificar Diego para poder estar en esa posición? Pues ya digamos que llevo un paso por casi que todos los tipos de medios yo yo cuando arranqué en esto pues era radio cien por ciento porque mi papá era en lo que estaba metido y fue pues lo que yo aprendí viéndolo a él básicamente ¿no? eh luego pues tuvimos la suerte de de dar el paso también a la televisión poco a poco eh la primera vez que transmitimos una carrera juntos fue eh las 500 millas de Indianápolis que Juan Pablo Montoya ganó en su estreno eh cuando todavía era piloto de la de la IndyCar o de la Kart como se se conocía en ese entonces en ese momento era el salto de la Fórmula 1 ¿no? y ya luego en la Fórmula 1 pues como que empezamos a meternos más en el tema televisión yo empecé en ese entonces a trabajar con Fox Sports como eh la persona que hacía las entrevistas con los pilotos porque las hacía para Fox y para eh las dos emisoras con las que estaba trabajando en radio que eran Caracol y RCN y luego pues pues fue solamente RCN porque Caracol se desvinculó del proyecto cuando pues tristemente en el peor momento porque fue justo cuando Montoya al año siguiente gana Mónaco y se convierte en rival por el año pero Caracol se había bajado del del bus justo el año antes entonces eh con con RCN pues continuamos allí y pues ya eh digamos lo que hasta eh que Juan Pablo estuvo en Fórmula 1 fue pues un poco alternando ambas cosas ¿no? ya luego eh yo pues quise seguir el camino que estaba marcando Juan Pablo en Estados Unidos con su salto a la NASCAR y todo esto pero sin desvincularme por completo de de la Fórmula 1 y de otras categorías pero sin que empecé a seguir mucho más el automóvil en Estados Unidos siguiendo pues a otros pilotos que estaban surgiendo siguiendo o intentando seguir los pasos de de Juan Pablo y pues eh en ese entonces era vinculado con lo que se conoce también como le el canal Speed que era pues sí asociado a a la casa Fox eh en ese entonces y luego pues en el dos mil quince surgió la posibilidad de eh volver a la Fórmula 1 de tiempo completo con el proyecto del canal Fórmula 1 de Latinoamérica que lo hacía junto que lo hacía junto que lo hacía junto disculpa lo hacía junto a Giselle eh a a a Cristian a Cristian a Cristian a anira y pues teníamos otros invitados también ahí en ocasiones en el estudio en el plató como lo llaman aquí en en España Recuerdo y fueron tres años, muy lindo 2018, claro, 2018 cesó la transmisión exacto, pero fue un proyecto muy lindo porque lo empezamos de cero y pues yo estaba metido en el centro de eso porque estaba no solamente con las carreras sino con buena parte de la programación que se hacía adicional porque era un canal de 24 horas de Fórmula 1 lo recuerdo, lo recuerdo estábamos ahí totalmente inmersos en el tema y fue una época realmente en la que obviamente aprendí mucho, en la que compartí con gente muy buena en todos los ámbitos esto dentro del contexto del grupo Media Pro que pues es un grupo de producción de televisión y de cine y de muchas otras cosas muy muy grande a nivel global desafortunadamente por temas más comerciales que porque el producto no diera la talla porque el producto dejó un listón muy alto en ese momento pero desafortunadamente el proyecto se acabó más por temas comerciales al final del de ese 2017 duró 2015, 16 y 17 y luego ya pues me integré a lo que era el grupo de Fox Sports que pues ahora es como difícil de explicar pero pues hace un par de años Fox fue comprado por el grupo por Disney que son los dueños de de ESPN pues de todo eso pues ha quedado lo que lo que está en la actualidad o sea primero iba a ser todo ESPN pero ahora pues hay algunos países que que no son ESPN y dentro de eso pues se dio la oportunidad para volver a estar allí y es en lo que estamos en este momento trabajando pues para esa producción conjunta también haciendo otras cosas para para Fox en exclusiva pero igualmente trabajando pues en mis propios temas que que pues los los llevé durante toda la pandemia sobre todo más de mis propios canales etcétera y también trabajando con The Race Media que es una casa productora de de contenido de deporte motor y estamos pues ya trabajando y claro vi vi el último análisis que hiciste relacionado al Gran Premio de Mónaco muy bueno lo vi lo vi ayer por la noche en verdad bueno Diego ya nos queda bastante claro o les dejas o les explicas a todas las personas que nos ven cómo ha sido digamos ese pasar ese recorrido por los por los medios de comunicación no solamente sudamericanos sino a nivel a nivel internacional